Por la pasión de Cristo hemos sido salvos. Oración poderosa. No estén angustiados, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. De no ser así, ya se los habría dicho. Ahora voy a prepararles ese lugar. Una vez que me haya ido y les haya preparado el lugar, volveré y lo llevaré conmigo para que puedan estar donde esté yo. Y ya saben el camino para ir donde yo voy. Tomás replicó, pero Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre si no es por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre, a quien en realidad ya desde ahora conocen y han visto. Entonces intervino Felipe, Señor, muéstranos al Padre, con eso nos conformamos. Jesús le contestó, llevo tanto tiempo viviendo con ustedes y aún no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. Y si es así, ¿cómo me pides que le muestre al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les he enseñado no ha sido por mi propia cuenta. Es el Padre quien realiza sus obras viviendo en mí. Deben creerme cuando afirmo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Den crédito al menos a las obras que hago. Les aseguro que el que cree en mí hará también lo que yo hago e incluso cosas mayores. Porque yo me voy al Padre y todo lo que pidan en mi nombre se los concederé a ustedes, para que en el Hijo se manifieste la gloria del Padre. Lo que pidan en mi nombre yo se los concederé. Juan 14, 1, 14 Por favor, búscate un lugar tranquilo donde puedas relajarte y concéntrate en todo lo que quieres lograr esta semana. Escribe tu petición debajo en los comentarios mientras escuchas este mensaje de Jesús. Acerca los oídos de tu corazón a la voz del amor, pues yo, Jesús, soy aquel que en tus miserias te recoge de tus extravíos para vestir de gala tu alma y coronar de santidad tu existencia. Nada hay fuera del amor de tu Dios que te dé paz y templanza para afrontar con sabiduría y rectitud los embates de la vida. Para que andes gastando tu preciado tiempo en banalidades. Cada uno de ustedes tiene un tiempo determinado bajo la luz del sol para que nutran sus vidas con el amor que emana de Dios y puedan caminar en medio de las tinieblas del mundo con pasos firmes dirigidos a una eternidad santa en el cielo. Preparen en la tierra su viaje a lo eterno, pues la muerte de la carne llegará para cada uno de ustedes como ladrón en la noche. Las lámparas de sus almas deberán estar encendidas con el aceite del amor para que puedan brillar con el vestido de un santo en el cielo. Miren a su alrededor la partida de aquellos seres que han amado. Ellos le harán meditar sobre su propia partida. Pero el hombre se ha dedicado a desobedecer a Dios, manteniéndose cautivo en el pecado. Pero ustedes no son del mundo, pues de mis manos han salido y a ellas deben volver. Tú, hijo, hija mía, que me preguntas por qué el día y la hora de la muerte es un misterio para cada hombre. Yo, Jesús, te digo que para aquel que vive en obediencia con el amor, la hora de su partida a la eternidad es una caricia al alma que nos ha dado nuestro Padre Celestial porque el encuentro eterno con nuestro Creador se aproxima. Aquel que pide con corazón contrito una muerte santa la tendrá, mas aquel que lejos de mi voz vive para complacer su egoísmo, sumido en libertinaje, edificando cimientos de maldades, idolatría, rebeldías y de todo mal proceder en su corazón, partirá renegando de su condición rebelde, deseando tener un solo segundo más de vida en la carne para arrepentirse y pedir perdón. Pues aquel que no vistió de amor su alma no podrá resistir estar en presencia del amor de los amores. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera el temor, porque el temor involucra castigo, mas el que teme no es hecho perfecto en el amor. Soy el que todo lo ve y todo lo sabe, pero se han vuelto ciegos y el pecado los condena a no ver. Aun así, doy al hombre oportunidades para resarcirse y ser en mi espíritu criaturas capaces de tener fuerza y valor para enfrentar la ruina en la que decidieron vivir. Examinen su proceder y miren en su interior qué es lo que los aparta del amor y qué es lo que encandila sus almas para mantenerlos rebeldes. Con un corazón endurecido a mis llamados misericordiosos de amor. Cada hijo mío tiene un valor incalculable ante mis ojos, pues el precio que he pagado por cada uno de ustedes estando en la cruz para que las almas de mi Padre voluntariamente busquen cobijarse bajo las alas de mi amor. Soy el que corta cadenas y vuelve a dar libertad al que oprimido y engañado se encadenó a sí mismo y con el peso de sus culpas involucró a su descendencia, haciendo caer sobre ella el peso de sus propios pecados, desarrollados en la inocencia por la heredad. Nadie como yo conoce tu alma, tus pensamientos, tu proceder y sé muy bien lo que vales. Sé que quizás tu vida te parezca pobre a los ojos del mundo, pero yo sé que tienes mucho para dar y estoy seguro que dentro de tu corazón hay un tesoro escondido. Conócete a ti mismo y me harás un lugar a mí. Si supieras cuánto hace que golpeo las puertas de tu corazón y no recibo respuesta, a veces también me duele que me ignores y me condenes como Pilatos, otras que me niegues como Pedro y que otras tantas me traiciones como Judas. Hoy te pido que te unas a mi dolor, que lleves tu pequeña cruz junto a la mía. Te pido paciencia y perdón para tus enemigos, amor para tu pareja, responsabilidad para con tus hijos, tolerancia para los ancianos, comprensión para todos tus hermanos, compasión para el que sufre, servicio para todos. Así lo he vivido yo y así te lo he enseñado. Quisiera no volver a verte egoísta, orgulloso, rebelde, disconforme, pesimista. Desearía que tu vida fuera alegre, siempre joven y cristiana. Cada vez que aflojes, búscame y me encontrarás. Cada vez que te sientas cansado, háblame, cuéntame. Cada vez que creas que no sirves para nada, no te deprimas, no te creas poca cosa. No olvides que yo necesité de un asno para entrar en Jerusalén y necesito de tu pequeñez para entrar en el alma de tu prójimo. Cada vez que te sientas solo en el camino, no olvides que estoy contigo. No te canses de pedirme que yo no me cansaré de darte. No te canses de seguirme que yo no me cansaré de acompañarte. Nunca te dejaré solo. Llámame a cualquier hora del día o de la noche, pues yo nunca duermo y siempre te responderé. Te amo, sea soltero, casado o divorciado, bueno o malo, yo te amo. No importa de qué religión seas, yo te amo. Pídeme lo que quieras que si es para tu beneficio, yo te lo daré. Habla conmigo y desahoga tus angustias. Cuéntame tus sueños bellos, que yo siempre tengo tiempo para ti. No te olvides de mí, tengo tanto que compartir contigo, quiero darte tantas cosas. No te olvides de tus seres queridos que ya han partido a la eternidad. Harás en la tierra por ellos lo que ellos te devolverán en el cielo. cuando un gesto recíproco de amor junte mi divinidad con la humanidad de los hombres. Dedica y vive en Eucaristía por tus seres queridos que esperan en mi cuerpo místico purgante no quedar en el olvido de los hombres. Yo, Jesús, os hablo. Amén. Que tengas un bendecido día y si este video te ha gustado por favor dale una manito arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que los milagros siempre suceden.